A mediados de los años 30, el mercado de la plata, la fuerza de Park City, se venía abajo, así que se comenzó a fijar la atención en lo que acabaría convirtiéndose en la mayor atracción de la zona en Utah, el esquí. Procedentes de Noruega, los hermanos Engen fueron los primeros en iniciar el espíritu por la competencia invernal, organizando saltos de esquí en Eckhart Helle. Ellos, como otros que llegarían después, plantaron las semillas de un futuro grandioso para los deportes de invierno. Deer Valley, en el estado de Utah, ofrece una belleza natural incomparable. Consideradas las mejores de América, las pistas de esquí de Deer Valley concuerdan con los exigentes estándares de excelencia en toda la zona. Situado a media montaña, Stain Erickson Lodge es una escapada europea en el corazón de Park City. San Regis Deer Valley es otro hotel espectacular en esta comunidad privada de Deer Christ. Durante todo el año, se puede acceder con toda comodidad a un sinfín de deportes al aire libre. Park City es mucho más que solo un destino de esquí. Es un centro cultural y gastronómico donde se pueden vivir increíbles experiencias culinarias y vinícolas. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.